En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa, un domingo más, un domingo para darle gracias a Dios, para pedir ayuda, porque lo necesitamos, para pedir también por los nuestros y por nuestra patria. Comenzamos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno. Te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso tributarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Segunda lectura. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que vamos a pedirte. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos, sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Porque el hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. En cada momento de la historia la palabra del Señor tiene un matiz diferente, una enseñanza no contraria, pero sí complementaria a esa misma lectura, a esa misma enseñanza en otro momento. Hoy, por ejemplo, cuando escuchamos a estos hermanos, Santiago y Juan, excelentes, grandes apóstoles, querer los primeros puestos, pues seguramente en cualquier momento de la historia se ha podido interpretar esto como el deseo de algunos curas de llegar a obispos, de algunos obispos de llegar a arzobispos, arzobispos a cardenales y cardenales a papa. Bueno, esto que sucede entre los apóstoles es evidente que también ha sucedido entre nosotros. Hoy en día la cosa es distinta, porque hoy en día ser obispo es, no digo más complicado que nunca, sino al menos hay que decir más peligroso, porque están en entredicho debido a si han ocultado o no ocultado, protegido o no protegido a personas que han obrado, han cometido no solo pecados, sino también delitos, especialmente contra los menores. Esta semana se ha aprobado en la Conferencia Episcopal Española una comisión para acoger las denuncias de los menores que supuestamente han sido víctimas de abusos por parte de sacerdotes. Y también esta semana se ha sabido que la Comisión Federal de Justicia de Estados Unidos va a investigar a la Iglesia, empezando por el estado de Pensilvania. Es decir, ya no es un estado el que investiga, sino la investigación federal, lo cual eleva el nivel. Es decir, los obispos están en la cuerda floja. Naturalmente la inmensa mayoría de ellos no solamente no han cometido ningún delito o pecado, sino que tampoco lo han ocultado, favorecido o protegido. Pero a verlos, ciertamente los hay como constata la realidad. Por eso yo no sé si hoy en día hay tantos curas deseosos de ser obispo como antes. Así que a lo mejor esa primera lección que da el Señor cuando aquellos dos apóstoles empiezan a soñar con los primeros cargos, quizá esa lección hoy ya no es tan actual, porque me parece que ya no hay tantos curas deseosos de hacer carrera, aunque seguramente alguno seguirá habiendo. Por eso creo que en vez de pensar en esta lección del Evangelio, podemos aplicarnos la lección a nosotros mismos, que vosotros sois laicos y no tenéis ningún sueño de ser obispo, y yo que soy cura, tampoco. Por lo tanto, podemos pensar qué es lo que el Señor nos dice a nosotros en este tema. Creo que es una invitación ante todo a la humildad, al trabajo, al servicio humilde, que eso lo tenemos que hacer en casa, en el trabajo profesional que cada uno tenga, incluido el trabajo por supuesto del cura. Tenemos que pensar en servir y en servir con humildad. Hay tres características que debe de tener la persona humilde que quiere trabajar o la persona que trabaja que quiere ser humilde. La primera me parece a mí que es no se puede ser humilde si uno no es agradecido. Muchas veces me he encontrado con personas por lo que sea económicamente bien situadas, culturalmente bien situadas, que incluso teniendo fe, a lo mejor te invitan a su casa, es una gran casa, todo tipo de lujos, y piensan que te están haciendo un favor. Tú eres un cura que va a su casa. En cambio, otras veces me he encontrado con personas también bien situadas o personas muy sencillas que experimentan la llegada del sacerdote, por poner un ejemplo personal, podemos hablar de otros casos, y que experimentan la llegada de ese sacerdote como un honor, como un honor. Qué suerte que usted venga a mi casa, padre. Repito, lo he encontrado entre personas ricas y entre personas pobres. Pero entre muchos de los ricos lo que experimentan es qué suerte tiene usted de que yo le invite a mi casa. Esto es un ejemplo banal, pero que nos sirve para otras cosas, para pensar en otras cosas. Cuando yo estoy haciendo un servicio, ¿en quién pienso como afortunado? ¿En la persona que recibe mi servicio o en mí mismo por poder hacerlo? Si yo soy un médico que trabaja como médico, soy un cura que trabaja como cura, soy un ama de casa que trabaja como ama de casa, lo que sea, yo me considero afortunado y agradecido por poder poder ejercer mi servicio o considero que el otro es el agradecido y el afortunado por poder ofrecerle yo ese servicio. Naturalmente que si es un médico, el otro tiene que sentirse afortunado de ser atendido bien. Si es una persona que va a confesarse, tiene que sentirse afortunada de ser escuchada bien y aconsejada bien. Y si es un hijo, un esposo o una esposa, tiene que sentirse afortunado de que la comida esté rica y pueda disfrutar de una comida nutritiva sana. Pero es que el que ha hecho el servicio, el médico, el cura o la señora que hace la comida en casa, en primer lugar él o ella tiene que sentirse afortunado y tiene que agradecer. ¿Qué suerte tengo de poder trabajar? ¿Qué suerte tengo de poder servir? Soy yo el que tiene la suerte. Y repito, y eso se traslada a todas las cosas de la vida. Soy yo el que tiene suerte de poder invitar a esta persona a mi casa. Soy yo el que tiene suerte de poder dar una limosna a esta persona que está necesitada. Soy yo el que tiene suerte de poder dar una parte de mi tiempo para acompañar a este que está solo. Soy yo el afortunado. Esta es la primera clave de la humildad. Si tú no tienes esta conciencia de que cuando haces el bien eres tú el afortunado, el otro por supuesto también tiene su parte de suerte, ¿verdad? Pero tú en primer lugar, ¿qué suerte tengo de poder trabajar? ¿Qué suerte tengo de haber recibido una formación? ¿Qué suerte tengo de poder servir? Es un don para mí servir al otro. Repito, desde el cumplimiento de tu obligación o desde tener un invitado en casa, sea quien sea. ¿Qué suerte tengo de poder ayudar al otro? Primera característica de la humildad aplicada al servicio. Segunda característica, yo creo que hace falta, cuando una persona intenta hacer algo, hace falta asumir desde el principio que no lo vas a conseguir al 100%. Hay mucha gente, demasiada gente, y esto es soberbia, quizá camuflada de otras cosas, hay mucha gente que no empieza nada porque teme el fracaso. Y dice, yo no valgo, yo no valgo, yo creo que Dios tendrá que buscar a otro. De lo que sea, para ser cura, por supuesto, es evidente, yo no valgo que se busque Dios a otro, pero si es que no hay otro. O también para emprender una actividad profesional, yo no valgo, yo no valgo. Si no lo saco bien, si no lo hago perfectamente, no merece la pena que lo empiece. Esto es soberbia. Empiezalo, empiezalo. No lo vas a conseguir posiblemente nunca al 100%, pero el mayor fracaso es que no consigas algo. Y si consigues algo, al menos podrás decir que lo has intentado. Repito, eso vale para todo. En el servicio, que es de lo que estamos hablando, en el servicio como médico. Nunca vas a ser el mejor médico del mundo. Pero puedes ser el mejor médico que tú eres capaz de ser. Nunca vas a ser la mejor cocinera del mundo. Pero puedes ser una cocinera estupenda que eres la mejor que tú puedes ser. Y nunca vas a ser el mejor cura del mundo. Cuando me tenía que ordenar, tenía tanto miedo, pero miedo, miedo. Y era por esto. Y si yo no soy perfecto, claro, es que vosotros sois muy exigentes. El cura tiene que ser increíble. Vamos, predicar maravillosamente, no enfadarse nunca, aunque los niños se suban a las lámparas durante la humilía. El cura tiene que ser, simplemente, no existe, porque somos seres humanos. Entonces, eso al cura le da mucho miedo, sobre todo al seminarista que está a punto de ordenarse. Le da pánico. ¿Y si fracaso? ¿Y si comete un pecado? ¿Y si un día qué va a pasar? Como me piden ser una persona diez en todo, si un día no llego más que el nueve con cinco, estás perdido. Pero al final descubres que lo que tienes que hacer es darle a Dios tu pobreza y tirar para adelante. Porque si no puedes sacar un diez, a lo mejor sacas un siete. O sacas un cinco o incluso un tres, pero le has dado a Dios todo lo que podías darle. Recuerdo que en esa época pensaba mucho en una advocación de la Virgen, que era la Virgen de la Cueva. Me gusta mucho la Virgen de la Cueva, en el fondo es la Virgen de Belén, ¿verdad? Porque la Virgen María llegó a Belén a una cueva y estaba sucísima, pero se puso a limpiarla. La dejó decentita, no un palacio de mármol, pero decentita. Bueno, pues yo le dije a la Virgen, aquí tienes la cueva y ahora eres tú la que tienes que dejarla medianamente, decente. Pero vamos para adelante. La mayor soberbia y el mayor fracaso es no intentar las cosas. No puede ser perfecto. No lo vas a conseguir. Bueno, pero lo que vas a conseguir seguramente es más que si no empezaras. Repito, eso vale para todo en el campo del servicio de una forma especial. Tercera cosa, tercer punto de la humildad aplicada a todo y de una forma especial. Al servicio, por ejemplo, al servicio en casa, al servicio profesional. Una persona humilde es una persona que sabe pedir perdón. Me he equivocado. Lo siento, me he equivocado. He tenido un mal día. Estaba distraído. Perdóname, lo siento, me he equivocado. Tienes que saber pedir perdón. Pues porque sí, porque no solamente es que no das para tanto, sino que es que aunque dieras para tanto, ese día no lo has dado. Lo siento, me he equivocado. Discúlpame. O también tiene que saber perdonar. Una persona humilde es una persona que está haciendo su parte, pero resulta que el otro no la hace. O no la hace lo suficiente. O no la hace como a ti te gustaría que la hiciera. Bueno, pues tú tienes que ser capaz de decir, esta persona no es perfecta, pero estoy con esta persona. Es decir, vale para el matrimonio, por ejemplo, y vale, por supuesto, para el trabajo profesional. ¿Cuántas veces te da la sensación de que tú estás haciendo tu tarea y una parte de la del otro? Bueno, hay veces en que hay que plantarse porque hay un abuso, pero otras veces dices, bueno, pues hay que tirar para adelante. No puedo dejar que esto fracase. Y si esto fracasa, no solamente sale perjudicado el otro, que quizás se lo merezca, sino que salgo perjudicado yo. Pensad en el, por ejemplo, en el matrimonio. Muchas veces, lo sabéis, las señoras lo saben, y yo creo que algunos señores también lo saben. Muchas veces el matrimonio funciona en la medida en que uno tira del carro y el otro va cómodamente subido encima. Y te cansa mucho eso. Claro, esto funciona si yo aguanto. Esto funciona si yo tiro, si yo insisto, si yo pongo toda la carne en el asador. Y el otro se deja querer, se deja querer. Mientras tú aguantes, yo cómodamente voy tumbado encima del carro que tú estás empujando. Es decir, hay momentos en que esto no debe de seguir, cuando hay violencia, en fin, otras cosas. Pero ¿qué pasa si dejas ya tirar del carro? Entonces, simplemente el carro no anda, ni para ti ni para él. El carro no anda, el matrimonio se rompe, los hijos sufren. Es decir, cuando uno aprende algo básico, poquito de la humildad, aprendes estas tres cosas. Las, insisto, vale para la familia, vale para el servicio, vale para el cura, vale para el laico. Aprende que estas tres cosas. Lo primero es, ¿qué suerte tengo de poder servir? ¿Qué suerte tengo? ¿Soy yo el afortunado? También el otro. Pero ¿soy yo el afortunado? ¿Soy yo el afortunado de poder ser médico, de poder ser cura, de poder ser ama de casa? ¿De poder ser un señor que atiende en una tienda a los clientes? ¿Qué suerte tengo? ¿Qué suerte tengo? ¿Soy yo el afortunado? El otro también. Pero primero soy yo el afortunado. Y así puedo ser humilde. No pienso que, uy, cuánto tienen que agradecerte. Que posiblemente también. Y que a nadie le viene mal que nos digan, gracias, la comida estaba estupenda. O gracias, qué buen sermón. O gracias, acerta usted con el diagnóstico. Pero yo soy un afortunado. Y aunque no me digan nada, la suerte en primer lugar ha sido mía. En segundo lugar, aunque no sea perfecto, hazlo. Inténtalo. Inténtalo. El mayor fracaso es no intentar las cosas. Si no se intentaran y si no se hubieran intentado las cosas, ni la ciencia, ni la técnica, ni la espiritualidad, por ejemplo, pienso en los fundadores, existirían. Porque por el miedo al fracaso nadie había empezado por hacer nada. No lo vas a conseguir, pero al menos tienes la conciencia tranquila de que lo has intentado. En tercer lugar, tanto para ti como para el otro, aprende a pedir perdón y a perdonar. Como no lo vas a hacer bien, ni el otro tampoco, pues tienes que ser humilde y decir, lo siento, me he equivocado. Me he equivocado y no me he dado cuenta. O me he equivocado y es que sí que me he dado cuenta y he cometido un pecado. Lo siento, perdóname o bien tengo que disculpar. Porque al final, si llevo las cuentas de tantas cosas como el otro hace mal, lo que hago es romper y entonces es cuando no se hace nada. Digámosle, por lo tanto, hoy al Señor, no lo que dijeron Santiago y Juan, queremos mandar. Digámosle, queremos servir. Queremos servir. Ponnos donde tú quieras. Queremos servir. Porque el que sirve es de verdad el que triunfa. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor con humildad. Pidiéndole en primer lugar por la Iglesia y por el sínodo que se está llevando a cabo en Roma. Roguemos al Señor. Por la paz, por las víctimas del terrorismo musulmán. Pero también por las víctimas del comunismo. En países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todos los que se confían a nuestras oraciones. Por aquellos que sabemos que están sufriendo. Especialmente los enfermos, los que no tienen trabajo. Roguemos al Señor. Y por nosotros, para que Dios nos ayude a ser humildes. Para que desde la humildad nos sintamos afortunados por poder servir. Roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan que venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Que entregamos nuestro ser, como lo oído María, que tu mensaje escuchó. Y dijo sí generoso, para tratar su misión. Como lo oído María, que tu mensaje escuchó. Y dijo sí generoso, al aceptar su misión. Orate hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre. Para que con la purificación de tu gracia, nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. 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 En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, a los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu vida. Os sangre del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os sangre del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Enrique, Felipe, Ángela, Humberto, Carmen y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lo que Jesús nos enseña, lo que Él ha hecho con su vida, es que el afortunado, el importante, el privilegiado, es el que da, es el que sirve, es el que ama. Hay más gozo en dar que en recibir. Prefiero dar limosna a tener que pedir limosna. Prefiero tener trabajo a no tener nada que hacer. ¿Qué suerte tengo de poder dar? Esto es lo que nos enseña Jesús. El mundo considera que tiene suerte el que recibe, que tiene suerte el que manda. Jesús dice, yo soy Dios y estoy a vuestros pies lavándolos, mostrándoos el camino. ¿Qué suerte tengo, Señor? ¿Qué afortunado soy de poder servir, de poder invitar a alguien, de poder dar limosna, de poder cumplir lo mejor posible mi trabajo? Démosle gracias a Dios, porque nos ha enseñado el verdadero secreto de la felicidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. ¡Vamos! 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 Él es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta semana. Señor, no soy libre de que entres en mi casa, pero me voy a dar muchas pastas en mi casa. cantamos el número 101. Yo quiero ser tu servidor. Señor, no soy libre de que entres en mi casa. Señor, no soy libre de que entres en mi casa. Señor, no soy libre de que entres en mi casa. Señor, no soy libre de que entres en mi casa. Con lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos. Tomala. Tú sabes bien, Señor, que soy. Soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti. Siempre junto a tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor. 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 Esta voz que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor. 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 ¿Quieres contar con mi labor, pudiéndolo todo y nada, Dios? Mira, Señor, mi corazón, me enciende en el fuego. Que nace en tu presencia, pero tú me has querido asociar. Por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti. Siempre junto estoy yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor. Yo quiero ser tu servidor. Es trago que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor. Yo quiero ser tu servidor. Vivir tan solo del común. Sentir la sed de almas que me infunden tu calor. Por ti, Jesús. Amar el primero, amar a todos, amar a todos Ponerme en el lugar del otro, volver a empezar y perdonar Sembrando amor, como lo hizo María, por ti Jesús, por ti Jesús Oremos La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor Para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra Y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Como hemos hecho en otras ocasiones, otros años Vamos a tener cada mes una misa con jóvenes No tendrá lugar aquí en el templo para acceder a la Eucaristía Se tiene que acceder por la rampa que va al garaje Ahí nos pondremos a fiscalizar a ver quién viene Porque una cosa es ser joven y otra sentirse joven Todos nos sentimos jóvenes, pero no todos son jóvenes Por eso os convoco a los jóvenes la semana que viene El domingo a las seis y media de la tarde Para tener esta primera Eucaristía con jóvenes Que yo no la voy a celebrar Será el padre Jacobo, que sí que es joven Puesto que yo ya peino canas Y hace años que ya dejé esa etapa de mi vida Próximo domingo, seis y media Bajando por la rampa La Eucaristía con los jóvenes De la parroquia María Virgen Madre Gracias Dicen que en el sínodo van a proponer Que haya un dicasterio para los jóvenes Bueno, habrá que hacer otro para los mayores Dicen que van a hacer uno para las mujeres Bueno, pues habrá que hacer otro para los hombres En fin, esperemos que no se multiplique tanto la burocracia El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Le pedimos a la Virgen que cuide de nuestras familias Y de nuestra patria Salve Regina Mater Misericordia Vida Ruchero Este es nuestra salve Atencamos Es supercibible Salve Regina Atencamos 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 Que el mente cre 대�es Y da lágrimas Lugares Ella reto Atencamos Atencamos Que fue la congregación En la antigua Dicenôt 아빠 Misericordia Puede de hacerố Amén. Amén.